La vida es un sueño constante. Es oscura e iluminosa. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Por dentro, sigo siendo un adolescente que cree que los sueños se deshacen en las manos si no eres lo suficientemente cuidadoso y los guardas y cuidas como el más preciado tesoro. Todos merecemos tener una novela en nuestra vida. Esta es mi vida y mi novena.